A pesar de las fuertes presiones por los menores ingresos petroleros, México mantendrá sus finanzas públicas bajo control de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings. La calificadora Fitch reconoció que el gobierno de México mantendrá las finanzas públicas bajo control a pesar de las fuertes presiones por los menores ingresos petroleros, por lo que prevé que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2016 mantendrá la consolidación fiscal. A través de un comunicado desde Nueva York, enfatizó que la respuesta de México para reducir la caída de ingresos por petróleo es prudente, especialmente a la luz del difícil entorno externo y la continua debilidad y volatilidad en los mercados petroleros. Añadió que los recortes presupuestarios sugeridos están en línea con sus expectativas y el crecimiento se prevé dentro de un rango proyectado cuando Fitch ratificó la calificación de México en julio. Con el proyecto de presupuesto enviado a la Cámara de Diputados, añade, estima que el crecimiento de México se ubique en un rango por encima del 3% entre 2016 y 2017 por diversos factores, entre los que destacan algunos avances en la implementación de las reformas económicas. Para 2015, Fitch prevé un crecimiento de la economía mexicana de 2.5%. La calificadora destaca que los recortes al gasto son fundamentales para el proyecto de presupuesto y que el Gobierno de México está trabajando hacia la implementación de un enfoque de presupuesto base cero para mejorar la eficiencia operativa. El proyecto de presupuesto, indica Fitch, incluye una reducción de 0.5% en el déficit del sector público. Además, resalta, el Gobierno tiene protegidos los ingresos con las coberturas petroleras a 49 dólares, pues aunque el precio del crudo está fijado en 50 dólares en el paquete económico, esa diferencia quedará cubierta con el Fondo de Estabilización Petrolera, informó Felipe Gascon. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.